La Sala de la Vida La Sala de la Vida La Sala de la Vida Una diadita más chicos Con mucho cariño para el aflamante cumpleañera Esto dice, suena y dice así Los que están equipando por ese ladito saluden porque están saliendo en vivo en redes sociales Muchas gracias a nuestro querido, a nuestros amigos de Sonido Pardo Muchas gracias de verdad a todos aquellos que están y los siguen en redes sociales Con mucho cariño siempre para Sonido Pardo, con mucho cariño Señoras y señores Con mucho cariño para todos ustedes Empezamos a bailar y a gozar Mientras la gente sale a tipar a la aflamante cumpleañera Queremos dedicar con estos temas y estos éxitos Siempre al estilo de Carmencitas Rojas, con mucho cariño Suena y dice así, en vivo Música Muchas gracias a sonido Pardo Gracias Estaba soñando cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo ella es que me hace feliz Solamente ella es que me hace feliz Solamente ella es que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Y es amor, es amor, es el amor Ay, es amor, es amor, es el amor Estaba soñando cuando ella apareció Cuando vos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo ella es que me hace feliz Solamente ella es que me hace feliz Solamente ella es que me hace feliz Solamente ella es que me hace feliz Ay, es amor, es amor, es el amor Ay, es amor, es el amor Ay, es amor, es el amor Y la manita es arriba Es el amor Es el amor Y donde están los que están tomando cervecita esta noche Muchas felicidades a nuestra flamante cumpleañera A la señora María con mucho cariño siempre para todos ustedes Y las palmas arriba, a ver Y las palmas arriba Manos arriba, palmas arriba Manos arriba Cervezas arriba En vivo, 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 vivo Esto dice Y donde están los que están tomando cervecita Y las palmas arriba, a ver La cambió la noche aquella que te entregó Aquel poeta que se inspiró de mi tristeza Por aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes fuera a mí Pero qué bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Y ojalá se había llorado por su amor, pero esta me lloré Y una manita está arriba, y no le sona que esté más alegre Te vi pasar como una niña, sé que te irás amada mía Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes fuera a mí Pero qué bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Y ojalá se había llorado por su amor, pero esta me lloré Y las manos arriba, y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para ti, para ti Para ustedes con mucho cariño Cuando creas que ya estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Y yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Y como dice Aunque sigas tanto tiempo tuya Aunque sigas siendo tú mi mundo Y lo que estamos es Si he sabido tanto tiempo amarte Y ya sabré olvidarte Como lo haces tú Y yo te juro que rencor no habrá Si reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y los ojos te diré Cariño, gracias por tu avalia Mira manos arriba Y yo les a la gente le escribirán Eso Mira manos arriba Esa Mira manos arriba Esa Para ti, para ti, para ti Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires tú Y suspires tú por otro hombre Y yo te pido que te vayas lejos Donde no hay viejos recuerdos de amor Y yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Y los ojos te diré Cariño, gracias por tu avalia Y yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Y los ojos te diré Cariño, gracias por tu avalia Y las manos arriba Arriba Y no les a la gente de Bolivia La gente de Cochabamba Arriba, arriba, arriba Arriba Solo he herido Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro a la tarde Dice Hey Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz conmigo Otro Pues conmigo Conociste El amor El amor Mira Mira, malito Hasta arriba Miran está La vueltita 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 Dice He prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Y yo te hospedás Solo he herido Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro a la tarde Y dice Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? Dice No podrás Ser feliz Conmigo Otro ¿Qué cosa? Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Y las palmas Arriba Esa Y no le están Las manitas Arriba A ver Y las manos Arriba Manos Arriba Cubia 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 Ey Manos Arriba Muchas felicidades Prohibido Prohibido Moverse Prohibido Moverse A Doña María Seguimos bailando Seguimos gozando Para Sonido Prado Para Sonido Prado Un saludo muy especial Sonido 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 Pardo Muchas gracias De verdad Sistema de sonido Iluminación Sonido Pardo Y las manos Arriba En vivo 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 Aquí están Aquí están Y dónde están Mis lindas chiquillas Ey Y las manos Arriba Chiquitas hermosa y bonita Me dices te quiero mi amor Chiquitas hermosa y bonita Me dices te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Vestida de dulce de canto Tú eres la chica del baile Mi amor Mi sueño Y mi vida Tú eres la chica del baile Mi amor Mi sueño Y mi vida Arriba 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 A los seres Con mucho cariño Y las manos Arriba Arriba Muévanse 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 Y las manos Arriba Y las palmas Arriba Y las manos Arriba Chiquita es hermosa y bonita Me dices te amo Mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Tú vestida de dulce de canto Y levantamos las manos Arriba 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 Tú eres la chica del baile Mi amor Mi sueño Y mi vida Tú eres la chica del baile Mi amor Mi sueño Y mi vida Arriba 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 Y las manos Arriba 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 Tú siempre muy celosa, las chicas son mis amigas, amigas y nada más. Celosa, celosa, celosa eres tú, celosa, celosa eres tú. ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las manos arriba y las palmas arriba! Celos, tú con tus celos, algún día me cambiarás Los celos son muy malos, son malos, me hacen tellar Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Arriba, arriba, arriba Muévase, 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 muévase Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Arriba, arriba, arriba Muévase, 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 muévase Arriba, 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 arriba A la doña María con mucho cariño Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis pelas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito como a ti Como el sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis pelas Solo por ella 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 Y la mano hasta arriba dice Porque yo sufrí, me emborraché y lloró por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito como a ti Como el sediento necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella ¡Y la mano hasta arriba, arriba! Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase con... Arriba, 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 arriba a las manos Yo no quiero beber por no recordar Esa cruel traición que me hace sufrir Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más licor que quiero farrear Traiga más chela Arriba, arriba, arriba Y no le están las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y dice Yo quiero beber por no recordar Esa cruel traición que me hace vivir Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más licor que quiero farrear Arriba, 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 arriba Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un gran amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida Maldito licor, quítame la vida Yo le di cariño, yo le di cariño Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida Y la mano se arriba, el honreza Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Una vez a la familia Montaño Arriba, 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 arriba Se han cansado No, no, seguimos bailando Seguimos gozando Con mucho cariño para todos ustedes Gente linda Para toda mi gente linda De Trinidad Con mucho cariño Y para la gente de Cochabamba Residentes Cochalos que están acá En Trinidad Con mucho cariño Siempre para todos ustedes Gente linda Cantamos Bailamos Ahora cantan Señoras y señores Damas y caballeros Aquí está ¿Quién, quién, quién? Carmencita Rojas En vivo Suena Y dice así Pañuelito 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 Así, así A mí estamos a bailar A bailar Arriba, 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 arriba Toda la gente de Cochabamba La gente de Cochabamba Y dice así Sa la gente de Cochabamba ¡Urpiema, huagayú! ¡Santa piso con alaita! ¡Palomita! ¡Jaua, muay, jaua, saigue! ¡Niá, hui, nai, huan, señas, vay! ¡Jaua, muay, jaua, saigue! ¡Niá, hui, nai, huan, señas, vay! ¡Aquí! ¡Hitá, maitá, huchayú! ¡Somoyay, guitá, huchayú! ¡Palomita! ¡Uta, uta, munariz! ¡Pato, vay, ca, despreciá, huaspa! ¡O algunas camunariz, pa' no vayta despreciamos más! ¡Arriba! ¡Y estos pañuelos arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Dos, dos! ¡Segundí! ¡Songariño, siempre para las señoras María Farga! ¡Así nomás! ¡Dónde están las familias Fargas Montaño! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Cocalladitos, zapas, claritos! ¡Y alentrar! ¡Alegrito! ¡Esa pequita! ¡Esa pequita! ¡Esa sin cinta! Hay más arucho, atispa, rechua, chungu. ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, abajo, arriba! ¡Hey! ¡Una agujita más siempre! ¡Una agujita más siempre! ¡Una agujita más siempre! ¡Una agujita más siempre! ¡Una agujita! ¡Una agujita! ¡Una agujita! ¡Una agujita! ¡Una agujita más siempre! ¡Hey! ¡Segundita, segundita! ¡Zapatear y cuspa! ¡Zapatear y cuspa! ¡Vamos ahí dentro! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Alegría! 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 ¡Qué bonita! ¡Alegría! ¡No me miraré con tu expresión! ¡Yo no voy por tu planta! ¡Es por tus ojos, paloma mía! ¡Yo no voy por tu planta! ¡Es por tus ojos, paloma mía! ¡Seguimos! 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 ¡Así, así, así! ¡Apateo! ¡Ese es Zapateo! ¡Ital! ¡Ese es Zapateo! ¡Ital! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Para así llorar! ¡Sí llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Ay, Sanar y Cusma! ¡Fuerza doña María! ¡Muy urispa! ¡Muy urispa! ¡Fuerza doña María! ¿Dónde está don Carlitos? ¡Muy urispa! ¡Así, así, así mi amor! ¡Así se baila, así se goza! ¡Esa huequita! ¡Muy urispa! 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 Tata y chuma, chukaswa, ay, wairurito Tata y chuma, chukaswa, ay, wairurito Mi tatayu ni mamayu, ay, wairurito Sajamana ya tunayo, ay, wairurito Mi tatayu ni mamayu, ay, wairurito Sajamana ya tunayo Ay, wairurito ¿Y dónde está la huelcita? A la ronda, a la ronda, a la ronda ¡Wairurita! ¡Vamos solita! ¡Es alegría! ¡Es alegría! ¡Mucho noruña, huisito caras, va a llevar su tos y misitos Mucho noruña, huisito caras, va a llevar su tos y misitos Hoy día, mañana, caras, caras, pa' seré tu dueña Hoy día, mañana, caras, caras, pa' seré tu dueña ¡Mucho noruña, huisito caras, va a llevar su tos y misitos! ¡Mucho noruña, huisito caras, va a llevar su tos y misitos! ¡Mucho noruña, huisito caras, va a llevar su tos y misitos! ¿Y cómo dice? Hoy día, mañana, caras, caras, pa' seré tu dueña Hoy día, mañana, caras, pa' caras, pa' seré tu dueña ¡Ese dueñito, dueñito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Mucho noruña, huisito caras! ¡Es el coche barba Bolivia! ¡Es vivo! ¡Tardecita roja! ¡Vamos, Carmen, vamos! ¡Ese es apartadito, dice! ¡Ojos azules, no llores, no llores ni tengas a morrer! ¡¿Cómo?! ¡Ojos azules, no llores, no llores ni tengas a morrer! ¡Uno! ¡Llorarás cuando me falla, cuando me falla, cuando me falla! ¡¿Y cómo dice?! ¡Llorarás cuando me falla, cuando me falla, cuando me falla! ¡Salud! 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 ¡Es alegría! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso bailita! ¡Uno! ¡Hue Jordita! ¡Hueëlita. ¡Hueflita! ¡Alegría! 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 ¡Ah! Y no pasan dos, tres días, tres días, sí, me olvidan Y no pasan dos, tres días, tres días, sí, me olvidan En el fondo de una copa podré olvidarte Las tartinas y los valles serán testigos En el fondo de una copa podré olvidarte Las tartinas y los valles serán testigos Ahora que es tarde, piensas dejarme, alegrarme, alegrarme, alegrarme Ahora que es tarde, piensas dejarme, alegrarme, alegrarme, alegrarme Esa huequita, esa huequita, esa alegría, alegría En el fondo de una copa podré olvidarte Las tartinas y los valles serán testigos En el fondo de una copa podré olvidarte Las tartinas y los valles serán testigos Ahora que es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amar Y como dice No entiendo por qué quieres dejarte Dale, dale Si yo te quiero, si yo te lo quiero Esa alegría, dale, dale, dale solita, dale Dale carmesita, dale Así se baila, así se goza Y como se chapatea Ya no puede, ya no puede Ya está, ya está Los aplausos Para su pareja Los aplausos para su pareja Muchas gracias, muchas gracias gente Gracias Hacemos una breve pausa Muchas gracias a Carmencitas Rojas Muchas gracias a toda la gente de Trinidad La gente residente de Cochabamba Que vive aquí en Trinidad Muchas gracias a todos ustedes ¿Desde dónde? ¿Dónde están la gente de Pojo? Por ese lado Ahí está ¿No es? Con mucho cariño para todos ustedes Gente linda La gente ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias!